Hola, hola. ¿Se acuerdan de las mallas que les había mencionado? Bueno, más por menos, nos dice cómo hacer buen uso de esta malla. Necesitamos los rollos de malla que consideremos necesarios dependiendo del arreglo que vayamos a hacer o dependiendo del tamaño de nuestro árbol. Además, también vamos a necesitar agarradores de alambre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!